Este lunes 21 y martes 22 de septiembre la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas se mantiene cerrada luego de que se confirmara un caso positivo de COVID-19-1 de sus funcionarios. El cierre se debe a los trabajos de desinfección que se están llevando a cabo de las instalaciones. Según el alcalde, el funcionario se encuentra estable. Para hacer una desinfección total del plantel, del edificio municipal y de los vehículos municipales, ya que uno de nuestros colaboradores diera positivo en COVID-19. Bueno, nadie está exento de que pueda sucederle algo como esto. Hemos dado seguimiento al compañero y gracias a Dios está estable, en mejores condiciones y eso es lo importante. El jerarca municipal hizo un llamado a la población por el aumento de casos que se registran. Estamos viviendo un momento sumamente preocupante a nivel de cantón. Los casos han aumentado considerablemente y eso es algo que deberíamos ponerle mucha atención a todos. ¿Por qué? Bueno, porque se nos ha olvidado las medidas sanitarias. Además de eso, nos hemos distanciado de las acciones que ya habíamos tomado. Seguimos haciendo actividades normales. Nos seguimos reuniendo con gente que a veces ni tan siquiera tenemos un contacto cercano. No es nuestra burbuja social. Y nos hemos confiado. Nos quitamos la mascarilla para hablar. La jalamos para hablar. Este miércoles esperan la apertura de las instalaciones y afirma que redoblarán las medidas higiénicas. Yo quiero decirles que la municipalidad, el miércoles creemos que nuevamente va a estar abierta al público y que reforzaremos todas las medidas sanitarias que ya tenemos. La municipalidad tiene un protocolo interno para el manejo de estos casos y ahorita pues lo estamos manejando bajo este protocolo, pero también haremos más chequeos constantes a nuestro personal para que cumpla todas las medidas que esto conlleva. La Comisión de Salud Nacional ha venido haciendo un trabajo de supervisión para que todos los funcionarios cuenten con el jabón, el lavado de manos, la mascarilla, la careta, etc. Pero vuelvo y reitero, a todos ustedes, a los que nos están viendo, a los que logran ver este Facebook Live, queremos pedirle, ayúdenos. Buenos Aires es nuestro cantón. Cuidémonos nosotros, cuidémonos nuestras familias. Ya tenemos dos lamentables fallecimientos y no queremos que existan más. El alcalde precisa que la población tiene que poner de su parte para evitar más contagios.